Críticas a Iván Cepeda por elogio a Salvador Allende, que dijo Al cumplirse de 50 años del golpe de estado en Chile, las declaraciones del legislador provocaron una variedad de comentarios negativos en sus redes sociales. El senador Iván Cepeda, miembro del pacto histórico, hizo eco de un momento histórico en América Latina a recordar el golpe militar liderado por Augusto Pinochet en Chile. A través de su cuenta de XTwitter, Cepeda compartió sus reflexiones sobre este acontecimiento que marcó un punto de inflexión en su vida y lo llevó a comprometerse en la política. El senador hizo referencia al golpe militar de Pinochet, un episodio que sacudió a Chile, el 11 de septiembre de 1973. Hace 50 años, las Fuerzas Armadas Chilenas lideradas por ese político derrocaron al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Cepeda destacó cómo este evento histórico impactó en su conciencia y lo llevó a tomar un compromiso político. La manera en la que se llevó a cabo el golpe militar, la violencia en Chile y la imagen de Allende en la que enfrenta a las fuerzas militares golpistas hicieron que Cepeda se sintiera impulsado a tomar acción política. De acuerdo con las palabras del senador colombiano, la figura de Salvador Allende se convirtió en un símbolo moral que se elevó por encima de las fuerzas criminales del poder oprobioso. Fue el aleve golpe militar de Pinochet en Chile el que marcó indeleblemente mi conciencia y me hizo comprometerme en política. La imagen de Salvador Allende representa para mí el símbolo moral que es superior a la fuerza criminal del poder oprobioso. El tweet de Iván Cepeda también desencadenó una serie de reacciones en las redes sociales, con muchas personas expresándole su apoyo, pero también con otros usuarios que lo insultaron y se burlaron de él. Más bien vaya a mercar y deje de hablar paja, Allende pepésimo gobernante, símbolo moral, una muestra más de lo que el comunismo es inviable, jajaja, y es decir, ese día decidió volverse comunista. Lo que Allende hizo en Chile fue destruirlo y poner a sus ciudadanos a pasar hambre, fueron algunos de los comentarios que recibió el senador. Parece que gran parte de la perspectiva ideológica de Iván Cepeda es compartida por el presidente de la República, Gustavo Petro, que en sus recientes declaraciones a varios medios de comunicación durante su visita a Chile afirmó. El golpe contra Allende fue una marca brutal que determinó una historia de guerras, de dictaduras, una destrucción democrática prácticamente en toda América Latina. Después del golpe contra Allende vinieron 30 años de dictaduras e insurgencias. La democracia tiene que ser cada vez más profunda, aseguró el maldetario término de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.